Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando, vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Recorre tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a ser unidos Recorre tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a ser unidos Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste, hoy conyúgamelo como quiero que te ponga bruta La presentación va con un artista que tiene una marca de ropa Ratatá El pobre parece que ya la música no le está dejando dinero Y ahora quiere meterse o incursionar en el mundo de los negocios Vamos a ir colocando las imágenes mientras comentamos lo nuevo que trae el Cata Con relojes y una barça de vainas más Así es, el Cata lanzó Soy un poco ignorante, esta línea que está lanzando es para qué mercado? El Cata está lanzando exactamente una línea de relojes y cigarros Que por cierto esos relojes me parecen mucho a los de las marcas que yo uso también El Padrino Supuestamente son diseños de él y se me hacen muy parecidos a una línea que Enrique y yo usamos Sí, pero en los relojes no hay novedad nunca, todos son iguales Obviamente lo que tiene es su marca, su sello, que es el Padrino que lo identifica su logo Y él quiere llegar a otro mercado Llegar más lejos, porque obviamente le va muy bien a nivel internacional con la música Pero él entiende que es su fanaticada El mercado latino, en República Dominicana y en Estados Unidos Claro, pero que es su fanaticada pueda tener una prenda que él utiliza y que consume como son estos cigarros Él entiende que ha atrapasado el mercado no solamente dominicano sino latino Recuerden que estuvo en la última edición de los 50 más bellos de People y eso ya lo lleva a todo Latinoamérica Entonces, miren señores, lo que es hacerle daño a alguien Lo meten en esa lista, se jura famosa y bonita de verdad No, pero mira Y ahora se quiere pegar a negociar Déjame decir algo, déjame decir algo Y vuelo de culés como Tania Valle y Domingo No, pero espérate, ya va, déjame decirte algo Quien trabaja para mí, en la parte de luces y sonido, trabaja para Alcata Y se la pasa viajando fuera de República Dominicana Y es un lleno total donde va Alcata Es como negar el éxito de Rubí Pérez en Sudamérica O negar el éxito de Miriam Cruz o de Sergio Vargas fuera O sea, que donde su línea va a ser un éxito Hay que estar allí para darse cuenta de que el artista fuera de República Dominicana Es un éxito como Alcata No será en Nueva York, papá No, 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 no Porque ya viajamos Miami, Ecuador, Costa Rica Y el Cata se va más para California, Chicago Para otro mercado donde comúnmente no llegan los dominicanos Porque no lo identifican como tal En poca palabra va a tener éxito en su línea Si es uno de los 50 hombres más bellos, obviamente va a tener éxito Aquí en República Dominicana no Ni sus empleados van a comprar en los UTI, claro ¿Por qué? Porque aquí no apoyamos nada de aquí Esto es increíble Porque aquí nos apoyan los dominicanos A los arquitos, a Ricky Martin, a Chayanne y al otro ¿Qué tú te imaginas? O sea, en el que reloj tú tienes, no un Gucci Enrique, en el que reloj tú tienes, no un gays Un gata Un padrino ¿Cómo te llaman? El padrino El padrino El padrino, el gata Pero no te creas que no es un gata normal Bueno, así dice Te lo juro que me lo pongo Se está iniciando como empresario No es para los fanáticos, pero todos los anormales que compran los relojes Y hasta los perfumes de Lady Gaga son unos anormales también Claro, ¿quién pueden comprar? No sé, porque Lady Gaga es suena Yo compré Lady Gaga Es la misma vaina Ni Kauli vendió en sus pantalones que hablan La diferencia ¡Sí! A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Se me está bubando a la playa A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, Chony, vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Me recoges tu motete porque yo tengo los mismos Y vamos sin permiso porque vamos a ser unidos Me recoges tu motete porque yo tengo los mismos Y vamos sin permiso porque vamos a ser unidos Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Voy con Yuga, me lo como Quiero que te ponga bruta Ponte violenta